Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProServ Chileno. El día de hoy les traigo una excelente noticia, dado que ya están listos los 3 candidatos de los que deberá salir el reemplazo de los nobles Bell UH-1H en la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les guste. Como sabemos, el Bell UH-1H sirve en nuestra Fuerza Aérea desde finales de la década de los 60, siendo por muchos años la columna vertebral de las aeronaves de ala rotatoria en la institución. Pero como toda buena historia, esto tendrá un final. Ya habíamos realizado un video referente a su reemplazo en el mes de abril, en el que se dio a conocer la intención de adquirir 14 unidades que reemplazarían a estos venerables helicópteros. Ahora ya tenemos la shortlist con los 3 candidatos que competirán para reemplazar a los míticos UH-1H. Las empresas seleccionadas serán 3, Eagle Copters, Leonardo y Airbus Helicopters. Los requisitos que deberán cumplir los productos de estas empresas serán realizar operaciones de rescate en condiciones diurnas y nocturnas, operaciones de carga externa y misiones de enlace. Por otro lado, el helicóptero debe ser acorde a los últimos avances tecnológicos en cuanto a la interfaz hombre-máquina. Los candidatos presentados por estas 3 compañías, de las que uno será seleccionado para reemplazar a los Bell, son el Leonardo AW-119, el Airbus Helicopter H-125 y el Bell 407. Estos helicópteros también habían sido partícipes del proyecto Gaviota de la Armada de Chile, el que buscaba reemplazar a los veteranos SH-57, que finalmente tuvo como ganador al Airbus Helicopter H-125. Es importante mencionar que cualquiera de los 3 helicópteros presenta mejores prestaciones que los UH-1H, y que también eventualmente podrían ser utilizados como reemplazo de los pocos Bell 206, aún en servicio en la Fuerza Aérea de Chile, utilizados principalmente para labores de entrenamiento de los futuros pilotos de ala rotatoria de la institución. Por lo que esto es una extraordinaria noticia, la que deberá tener como ganador a uno de estos 3 modelos durante el segundo semestre del presente año, por lo que quizás podamos ver a las primeras unidades en la próxima FIDAE 2024. Durante los próximos días, amigos, iremos dando más detalles de esta operación. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la excelente noticia del reemplazo de los Bell UH-1H. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.